¡Yahú! ¡Y el ganador es el 17! ¡Gané! Escucha mi amor, mañana temprano compraremos un PlayStation 1. ¡Oh! Quisiera cambiar estas fichas, ¿eh? Deme la mayor parte en billetes y el resto en maletas para llevar el dinero. Señor, es un casino de beneficencia. Estas fichas solo pueden cambiarse por acciones de la cafetería o un día en el parque con el jardinero Willy. ¡Llevaré bujías para arrojárselas a quien no me gusta, como a usted! ¡Pero gané 200 mil dólares! ¡Dame mi dinero! ¿Crees que no maltrataría a un niñito? ¡Usted no entiende! ¡No es dinero auténtico! ¡Ninguna de estas personas ganó dinero! ¿Qué? ¿Que no leyeron los ponentes? ¡Se los envíe el martes! ¡Qué maduro soy! ¡Pero frágil como una niñita!